Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. En las breves informativas te saludo con mucho gusto con información nacional a través de AIDIMedia. Y bueno, si usted me pregunta qué ha sucedido con el exgobernador Javier Duarte, ya hay noticias. Resulta que un juez de la Ciudad de México encontró indicios razonables en las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz para abrir procesos en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por tres nuevos delitos y ordenó que el exgobernador permanezca preso en el reclusorio norte. Además ordenó seis meses de investigación complementaria para que tanto la Fiscalía de Veracruz como la Defensa reúnan las pruebas que consideren convenientes. Un juez declara legal la detención de Javier Duarte por cinco nuevos delitos y también el extesorero declara en su contra. El juez, bueno, negó la petición de la Fiscalía de Veracruz de procesar a Duarte por cuatro delitos más al considerar estos delitos ya se enmarcaban en el peculado y no se justificaba abrir nuevos juicios o procesos por ellos. Los nuevos procesos que el juez Júpiter López Ruiz ordenó que se abrieran contra Javier Duarte están relacionados con dos hechos. El primero es el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Agua del Estado hecho por el cual el juez abrió proceso de peculado. El segundo hecho es el uso ilegal de un helicóptero de Veracruz luego de haber pedido licencia y el no haber entregado nunca formalmente los bienes y demás elementos de su administración al gobernador interino. Por este caso, el juez ordenó que se inicie proceso por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Al finalizar la audiencia, como también era de esperarse, el abogado defensor de Javier Duarte, Ricardo Reyes Retana, dijo que este no era el resultado que esperaba, aunque consideró positivo que los procesos nuevos quedarán abiertos por tres y no por siete nuevos delitos como pretendía la Fiscalía de Veracruz. También anunció que estudiarán si apelan o interponen un amparo en contra de esta nueva determinación. Así que le siguen sacando los trapitos al sol al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien por lo pronto seguirá preso en lo que se investigan a fondo otros aparentes delitos que también se cometieron durante su administración. Son las breves informativas. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo. Más adelante hay más información. Juntos para mantenernos informados. Lunes, miércoles y viernes. www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.